Buenos días, es Raquel Mejía, compañero del control principal de Hablecomaula, Televisión Digital, una noche extra. Han pagado el señor Marco Bográn y Alex Moraes Girón. ¿Por qué? Por la equivocación al extender el documento al Instituto Nacional Penitenciario, sino que lo mandaron directamente para el comandante del primer batallón de infantería. Y ese no era el protocolo, ese no era el procedimiento. Por tal razón, ya pasada tarde de la noche, no se pudo enviar el documento, sino que será hasta hoy, para que puedan salir en libertad estos dos ciudadanos, el señor Marco Antonio Bográn Corrales y el señor Alex Alberto Moraes Girón. Así es que el documento debe de ir al director del Instituto Nacional Penitenciario y este comunica al comandante del primer batallón de infantería para que con el procedimiento correspondiente puedan salir en libertad estos dos ciudadanos. A esta hora de la mañana, aún continúan detenidos aquí en el primer batallón de infantería don Marco Antonio Borrán Corrales y el señor Alex Alberto Moraes Girón. Nuestros contactos, completamente en directo, junto a José Oseguera. Retorno con ustedes. Buenos días. Gracias, Nelson Sorto. Son las seis de la mañana.